Pregunta espiritual en este nuevo despertar ¿Tú eres feliz o no eres feliz? ¿Y si eres feliz, por qué eres feliz? ¿Y si no lo eres, por qué no lo eres? Pues hoy te quiero regalar dos claves para ser feliz Pero antes de eso vamos a ponernos en manos del Señor Y a pedirle a Él que nos regale felicidad Que nos dé mucha, pero mucha, pero abundantes bendiciones Para que seamos plenamente felices Señor hoy te entregamos a ti nuestros problemas Tu problema, mi problema Esa situación incómoda, maluca Que nos está quitando precisamente felicidad Hoy te entrego Señor quizás ese pecado Esa enfermedad Esa deuda Ese problema con mi esposa, con mi esposo Esa situación dura con mi pareja Y te quiero entregar Señor esa situación límite Del dolor, del sufrimiento Señor Señor socórrenos Ven en nuestro auxilio Ayúdanos, rescátanos, libéranos, restáuranos Tómanos de tu mano Jesús Y haznos sentir todo tu amor de Padre Que la Santísima Virgen María Que San José su casticismo esposo Que todos los santos y santas del cielo Intercedan por nosotros en este día Amén Gracias mi buen Jesús, mi Salvador Por este nuevo amanecer Empezando el día en las manos de Dios Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte Por la frescura de la mañana Gracias por tener personas tan lindas a mi lado Gracias por la familia después de ti Señor Son lo más importante que tengo en la vida Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo Y hoy soy dichoso de estar a tu lado Jesús Siempre gracias Porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean Muchas veces hay dificultades Pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante Gracias mi buen Jesús Hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho Y por las cosas buenas que he dejado de hacer Vamos por la vida a veces tan rápidamente Que no vemos aquellos pequeños detalles Que hacen de la vida una vida mejor Desde una dulce sonrisa Hasta el más mínimo detalle de toda tu creación Dios A veces no sabemos apreciar el amor que nos das Y sé que esto duele mucho Jesús Discúlpame Señor por las veces en que te he defraudado Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón Tú sabes que me arrepiento de todo corazón Hoy quiero iniciar una nueva vida Una vida donde tu amor ocupe mi corazón Y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino Dos claves entonces para ser felices Dos claves ¿Y dónde vamos a extraer? ¿De dónde vamos a extraer esas dos claves? De la palabra de Dios Recuerda que yo te traigo es palabra de Dios Si hay algo que le falta al mundo es Enamorarse De la palabra de Dios Si hay algo que nos falta a todos nosotros hoy es Palabra de Dios Aquí, aquí en la Biblia Está contenido todo lo que necesitamos saber para ser felices Pero básicamente pues vamos a ir a la carta La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Digo la primera porque hay segunda Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 4 Versos del 1 al 2 Que la gente nos considere como servidores de Cristo Y administradores de los secretos de Dios Ahora bien A un administrador se le exige que sea fiel Palabra de Dios Te alabamos Señor Dos claves para ser felices Primera clave Ser servidores Tú y yo que somos servidores ¿Qué hace un servidor? Servir Fíjate que Jesús lo dice Yo no vine a ser servido Sino a servir Y tanto fue el servicio de Cristo Que dio la vida por ti y por mí Pues si tú quieres ser feliz Tienes que ser servidor Es decir Te tienes que entregar Te tienes que donar Te tienes que dar Eso es servicio Servicio es pensar Y estar en función del otro Más que de mí mismo Porque si yo sirvo para estar En función de mí mismo Soy un egoísta Un engreído Y un frustrado Y un aislado Por ahí derecho El servicio es En función de los demás Para los demás Seguramente tú no eres feliz Porque no sirves Y por ahí dice un dicho Yo no sé quién dijo eso Sería una santa Yo no recuerdo Que el que nos sirve Para servir Nos sirve para vivir Bueno Primera clave de la felicidad Servir Segundo Dice la palabra de Dios Que somos administradores Es que tú no eres dueño de nada Ni yo soy dueño de nada Ni de la vida La vida es de Dios Y mira lo que dice la palabra Escucha Ahora bien A un administrador Lo que se le exige Es que sea fiel Ahí está la segunda clave De la felicidad No solamente servir Y ponernos en función del otro Sino ser fieles La infidelidad La infidelidad Trae desdicha La infidelidad Trae desgracia La infidelidad Trae vacíos existenciales Y no solamente infidelidad En un matrimonio En un noviazgo No Con Dios Tenemos que ser fieles Seguramente tú no has sido feliz O has pretendido ser feliz Siendo infiel Y por eso no logras ser feliz Dos claves para la felicidad Servicio Y fidelidad Pregunto Tú Eres servidor Tú eres fiel Mis amores Pongámosle atención a esto Esto Que yo les estoy compartiendo Con cariño Con amor Con respeto Y con tanta espontaneidad Es algo muy serio Que toca con la vida Que toca con el ser Y que de verdad Hoy vale la pena pensar en esto Los quiero mucho Los valoro mucho además Un feliz y santo día para todos Y nos vemos mañana si Dios quiere En el nombre del Padre El Hijo y Espíritu Santo Amén No olvides compartir este video Suscríbete a Televid Escríbenos por YouTube O por Facebook En fin Ánimo Ánimo Los quiero mucho Gracias por ver el video